La Secretaría de Economía Estatal y Startup Lab Zacatecas convocan a las 50 mejores ideas de negocio mediante el programa de preincubación para obtener capital semilla y emprender el proyecto que les permita generar empleos. El programa Startup Zacatecas está diseñado por la Secretaría de Economía y la incubadora de alto impacto Startup Lab MX para, a través de una competencia, impulsar y capacitar a las 50 mejores ideas de negocio en el estado, las cuales sean desarrolladas por jóvenes. Startup Zacatecas utiliza la metodología Lean Startups MX, la cual fue adaptada para apoyar a emprendedores de Lean Launchpad, el programa mundialmente exitoso y que ha sido adoptado por miles de Startups, cientos de universidades, diversos gobiernos, la Organización Nacional de la Ciencia, entre otros. Los participantes seleccionados entrarán en un programa integral de preincubación, donde mediante la metodología Lean Startups MX podrán validar su idea de negocio, vincularse con otras entidades de financiamiento de apoyo a emprendedores y conocer la ruta crítica de trámites y permisos para convertir su idea en una empresa rentable. Podrán participar personas mayores de 18 años que residan en el estado de Zacatecas y que tengan ganas de emprender un nuevo negocio. Los proyectos deberán de ser presentados por un equipo de al menos cuatro emprendedores y no podrán ser empresas con más de un año de operación al momento del cierre de la convocatoria. Entre los criterios de evaluación para participar y ser elegibles está la descripción clara de la idea de negocio, desarrollo del problema que está intentando resolver y grado de innovación. El primer lugar ganará $20,000 en efectivo, el segundo $10,000 y el tercer lugar $5,000. Además, los cinco proyectos finalistas obtendrán una serie de beneficios especiales en especie para apoyo de sus Startups, de parte de los patrocinadores, que suman un valor de más de $35,000, así también como una beca para participar en el programa de incubación de 0 a 1 por Startup Lab MX. Las 50 ideas seleccionadas deberán a más tardar el día 12 de junio registrarse antes de la sesión plenaria en la siguiente liga para poder obtener su código emprendedor por participante. La sesión se llevará a cabo el 23 de junio del 2021 de manera virtual. La sesión se llevará a cabo el 24 de junio del 2021 de manera virtual.